Como te habíamos comentado en videos anteriores, Independiente Medellín busca atacantes y una opción que está muy cerca es Marcos Vinicius, es jugador del Willey que actualmente está en Corea, donde no ha tenido el mejor rendimiento. Nacional ya sabe que el tema con Roger Martínez está muy complicado y por ese motivo ha decidido enviar oferta por Alfredo Morelos, en primera instancia propondrá una sesión por 6 meses y que ambos clubes paguen el salario. Esta semana te habíamos comentado que el guardameta Iván Arbolea habría presentado desámenes médicos con Deportivo Cali, lo cual es cierto, pero el jugador no ha firmado contrato y en estos momentos su futuro podría pasar por Bogotá, más concretamente Millonarios, quien ya le realizó una oferta. Hay molestias en los hinchas azucareros. A su eliminación de la Copa América, la selección de Ecuador decidió despedir al español Félix Sánchez, tras no convencer con la idea de juego ni resultados. Por consiguiente, ya trabajan en la planificación del futuro próximo y están evaluando posibilidades y una de ellas es Rafael Dudamel, quien puntúa en primeras posiciones y se espera que en los siguientes días le hagan una oferta económica. Estaremos atentos a cualquier novedad. Y Bucaramanga hizo oficial el fichaje de Cristian Zapata e Independiente Medellín el de Gerson Mosquera, que viene del fútbol argentino. Hablando del club Leopardo, la FIFA lo felicitó por el triunfo del rentado local. América y Cali siguen conversaciones muy avanzadas para terminar de cerrar el fichaje de Jason Quiñones y aún persiste el interés por Rivas también de Águilas. La alcaldía de Cartagena tiene en sus prioridades mantener a Teo Gutiérrez para el próximo semestre. Lamentablemente, el lucumino ha vuelto a entrenar con sus compañeros de la selección. Ya en noticias de jugadores colombianos en el fútbol extranjero, Sebastián Villa dio sus primeras declaraciones como jugador de Independiente Rivadavia, donde agradeció por el cariño que ha recibido en estos días, además de decir que está comprometido con el equipo y aportar todo su conocimiento. Hablo de su deseo de regresar a la selección Colombia. Sigue la novela de Nicolás Hernández en Argentina. Ya es de conocimiento de todos que San Lorenzo quisiera que el jugador salga del equipo, a lo cual el futbolista está de acuerdo, pero exige el pago íntegro de su contrato, más un dinero adeudado. Y Mateo Zuleta se convertirá en jugador libre en las próximas horas. Ya en noticias de la Euro, hoy se despidió Toni Kroos del fútbol. Y fue en un partido muy emotivo contra España, que se resolvió en tiempo extra con gol de Merino. En la selección española no estarán Carvajal, Morata, Peri y Lenormar en semis. Y el rival será Francia, que clasificó por medio de penaltis. Nos despedimos con este impresionante video de lo que fue el residimiento de Radamel Falcao por los hinchas de Millonarios. Saludos y un abrazo.